El 131 más el aumento de adicionales de las 18 ramas y un bono de fin de año para paliar la situación de la inflación que estamos sufriendo los trabajadores. Y lo ratifico que si los empresarios no vienen con una propuesta seria, el conflicto de los neumáticos va a ser un poroto. Creo que el gobierno y los empresarios tienen que ver que el transporte de camiones fue esencial en la pandemia. El transporte de camiones fue esencial en la pandemia. Solamente dos actividades, la salud y el transporte. Mientras muchos funcionarios del gobierno y muchos empresarios veían la pandemia por televisión, los camioneros dieron su vida para abastecer el país. Que hubiera sido peor el desabastecimiento que la propia enfermedad, ¿no? Por eso tiene que haber una propuesta en serio y firme en el día de mañana. Y si no, bueno, todavía quedan 15 días más para seguir dialogando. Y los compañeros están ansiosos, nerviosos, los camioneros, esperando esta paritaria. Espero que la mineta esté a la altura de su parte.